Hola, bienvenidos a todos al Esparta, la batalla de las Thermópilas. Y bueno, pues es un juego bastante antiguo, cabe destacar. Hace mucho que no lo juego también. Y vamos a intentarnos pasarnos las tres campañas que existen. Aquí las veis todas, van en orden de dificultad, según recuerdo. Y la Esparta no va a jugar en normal. ¿Por qué? Porque estoy muy manco en esto. Lo siento. La primera es muy fácil, eso ya, pero bueno, servirá de introducción para que lo veáis y tal. Un juego bastante antiguo, pero se defiende, no está mal. Aquí todas estas cosas, del ratón y tal y cual. Y mirad esto. Cada soldado puede llevar las armas que tú quieras. Por ejemplo, aquí le puedo poner un arma de tiro. Estos tienen una espada, la mejor espada de los espartanos y un oplón. Y luego los héroes, que esos ya están definidos. Pero estas armas se pueden cambiar a todas las personas. Podéis ver aquí la formación, las posiciones de defensa, ataque y de no hacerle una polla. Y aquí más personitas. Bueno, más personitas no, más soldados. Como podéis observar, estos son las termopilas. Pero aquí está otro paso, el que supuestamente jode a los espartanos. Creo. Pero bueno, vamos a seguir con la historia, que básicamente ahora mismo se encontra a Leonidas. Lo que me mola del pesadero es que lo dice como si fuese una personita pequeña. Tiene una voz muy aguda. No diré nada. Y este es un sádico. Mirad, por ejemplo, estos, no sé si los podéis apreciar, pero llevan una onda. Perdón, llevan una onda en la mano. Esos son peltastas, la unidad más sencilla. Luego están los espartiatas, que son estos, ya los habéis visto. Y encima este es uno de los mejores, porque tiene el escudo de... Mejor escudo con la mejor espada. Lo bueno de los espartanos, según yo, creo que son sus unidades esplitas, pero... Porque tienen mucha resistencia, no sé. Las tres facciones están muy equilibradas, sinceramente. ¡Saludos, bravos guerreros de Esparta! Saludos, Pausanias. Los valientes como tú siempre son bien recibidos. ¿A qué debemos el honor de tu visita? Me temo que no traigo buenas noticias, Leonidas. Los persas continúan avanzando por el norte de Élade. Dicen que son más de 200.000 guerreros. Algunas ciudades están dispuestas a rendirse sin luchar siquiera. Y no van a enviar hombres en tu ayuda. Sabía que ocurriría. El oráculo de Delfos ya advirtió de la amenaza del rey persa a Garaes. Pero no hay ejército, por muy poderoso que sea, que pueda doblegar el espíritu y el valor de los guerreros de Esparta. Admiro tu arrojo, Leonidas. Pero recelo del desenlace de esta batalla. No temas, Pausanias. Los dioses están de nuestro lado. Déjame que te cuente la historia de nuestro pueblo. Aún faltan días para que lleguen los pasas. Hay que admitir que los gráficos no son muy buenos y las animaciones esas no son tampoco muy buenas, pero bueno. Sigamos a este. Solamente necesito a este. Así que vamos a quitarle de aquí y ponerla aquí. Vale. Y vamos a escuchar la historia. Más que a escucharla, a vivirla. El legado de nuestros antepasados es nuestro bien más preciado, Pausanias. Ellos que dieron su vida por Esparta nos inculcaron el ardor guerrero, un don más valioso que la más poderosa de las armas. Pero a veces, si te dejas llevar por tu valor, puede que no seas capaz de medir las consecuencias de tus actos. Eso es lo que ocurrió hace algunos años. Yo era joven e impulsivo, y bien saben los dioses que pagué por ello. Los enemigos de Esparta se unieron y nos atacaron. Las revueltas surgían por doquier. Será mejor que prestes atención a esta historia, Pausanias. Y así comprenderás por qué tenemos que librar la batalla contra los persas en el desfiladero de las Termópilas. Bueno, primer episodio completado. Es muy cortito, sinceramente. Es para enseñaros el juego. Controles básicos, chorradas así. Y bueno, pues nos veremos en la siguiente visión. Gracias. Gracias. Gracias.